Investigadores adscritos a entes sanitarios gubernamentales de Noruega han cosechado los órganos de mil víctimas de accidentes, sin la autorización de sus familiares. De esa forma construyeron un biobanco de tejidos para sus experimentos. Según el diario noruego apóstrofe vg apóstrofe, los investigadores del Instituto de Medicina Legal cosecharon sistemáticamente órganos entre el 2001 y la primavera de este año, cuando se puso fin a esta práctica. Según el informe, los tejidos fueron de cosechados de víctimas con edades entre los 15 y los 85 años que murieron de accidentes, enfermedades o por envenenamiento. John Magnegen, director de Ciencias Forenses del Instituto Noruego de Salud Pública, que se hizo cargo de las operaciones forenses en 2011, trató de justificar la medida diciendo que era importante a nivel científico. En total se tomaron 13.000 muestras de 1.000 cadáveres durante autopsias en el citado periodo. Escándalo anterior, ya en mayo apóstrofe vg apóstrofe informó que los expertos forenses del Instituto habían tomado el cerebro y otros órganos de alrededor de 700 bebés, a menudo sin el consentimiento de los padres, con el fin de investigar el síndrome de muerte súbita del lactante. El Instituto detuvo las investigaciones a raíz de la incertidumbre sobre la base jurídica para la recogida de estas muestras de tejido para la investigación, dijo la organización en su sitio web.